Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handi Kerem. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Kerem Bursin, el famoso actor turco conocido por su talento y carisma, ha estado en el centro de atención recientemente debido a su relación con la también actriz Hand Ersell. La pareja, que ha capturado los corazones de muchos con su química tanto dentro como fuera de la pantalla, ha pasado por altibajos, pero su amor ha demostrado ser fuerte y duradero. En una reciente entrevista, Bursin compartió cómo volver a enamorarse de Ersell le ha recordado los viejos tiempos y ha fortalecido su vínculo. Bursin habló con sinceridad sobre su relación con Ersell, mencionando cómo han superado juntos muchos desafíos. Volver a enamorarnos me recordó los viejos tiempos, dijo Bursin con una sonrisa. Los momentos en los que todo era nuevo y emocionante, cuando cada día estaba lleno de descubrimientos y sorpresas. Esos recuerdos son muy especiales para mí, y revivirlos con Hand ha sido increíble. Kerem Bursin y Hand Ersell han sido una de las parejas más seguidas en las redes sociales, y sus seguidores siempre están ansiosos por saber más sobre su relación. Bursin admitió que la atención constante puede ser abrumadora, pero también expresó su gratitud por el apoyo de los fans. A veces, la presión puede ser intensa, pero saber que tantas personas nos apoyan y nos desean lo mejor es realmente reconfortante. Nos da fuerza para seguir adelante. El actor también reflexionó sobre los momentos que más aprecia de su relación con Ersell. Los pequeños gestos, las risas compartidas, los momentos tranquilos juntos. Esas son las cosas que realmente importan. Cuando pienso en los viejos tiempos, no solo pienso en las grandes aventuras, sino en esas pequeñas cosas que hacen que nuestra relación sea única. Además de hablar sobre su vida personal, Bursin también compartió sus planes futuros tanto en su carrera como en su relación. Estoy emocionado por los proyectos que vienen y por todo lo que el futuro nos depara. Con Handa a mi lado, siento que podemos enfrentar cualquier cosa. Hemos demostrado que nuestro amor es fuerte y estamos listos para lo que venga. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.